Te llevo en ti la vuelta a visitar Voy a dar teniendo cuidado Si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra La trampa se trocó al sol Por algo hay cerca en la tierra La trampa se trocó al sol Si vende en las correas La barra por el remoto Si usted es bonito, contame Están lavándonos el pozo Si usted es bonito, contame Están lavándose el pozo Es el que lleva la mienta Mejor que no se haga el tolpo Yo me confío en mi caballo Y ya le vendrán a los ojos A los que juegan tan sucios Hay que bajarlo con los ojos A ti hay que vendrán mi amigo Que lleva a ser buena emoción De todo lo mal habido 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 Si me engañó en las cuadreras La barra por el remoto Y usted es bonito, contame Está acabándose el pozo Y usted es bonito, contame Está acabándose el pozo Y usted es bonito, contame Me parece que lleva la mienta Mejor que no seré tonto No me confío en mi caballo Y es que me damos los ojos A los que juegan tan sucios Hay que bajarlo con los ojos Y ya está en suики Gracias 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 Gracias